Es un día histórico, fueron 20 años de entrega, de retraso, de haber concedido a una empresa extranjera el manejo de la política de los hidrocarburos. Esto evidentemente tenía que ser subsanado, porque en realidad venimos a corregir ese tremendo error histórico del menemato. Hoy se recupera y entiendo que además con una votación que es muy interesante, porque hay un amplio respaldo de los principales partidos de la oposición, lo cual nos saca de ese escenario de canibalismo en el que la oposición iba casi a ciegas atrás de la agenda de los multimedios y en esta ocasión fue capaz de establecer una mirada crítica, pero a la vez de asumir un compromiso político, histórico con la sociedad, acompañando un proyecto que tiene importancia, que se haya votado con más de 200 votos, porque bueno, nadie podrá decir, ni desde una empresa extranjera, ni desde un gobierno extranjero, que esto no ha tenido un amplísimo respaldo y que no cubre todos los requisitos de la legalidad, la institucionalidad. Hoy estamos recuperando un sentido civilizatorio, es decir, pensar que un país no es solamente un apostadero para que vengan a la timba financiera, 4 o 5 tipos que traen plata y se la llevan, pensar que un gobierno no es simplemente el ejecutor de las políticas que prescriben los que tienen el dinero o los mercados, como ellos le llaman, y pensar que la ciudadanía es algo más que consumidor. Creo que viene de la mano de esto que va a ser un gran cambio en términos económicos, cambios culturales que modelan una sociedad distinta, que cree en el sector público, que vuelve a creer en la democracia y que, como le decía ayer el compañero Rossi, lo decía muy claramente, volvemos a un punto en el que la contradicción principal claramente es entre las corporaciones y la sociedad civil.